¿Qué opina del convenio de la sociedad rural con el federalismo y libertad? Yo creo que es un tema muy positivo, unir fuerzas, reunir esfuerzos es algo muy positivo para construir. Es un ejemplo para la sociedad. Bien, perfecto. Y lo que viene realizando Federalismo y Libertad, digamos, en todo su tiempo. Bueno, lo más importante en este tipo de emprendimiento es la continuidad y la constancia. Y, ¿no es cierto?, esta institución ha demostrado continuidad y constancia. Ese es su mayor mérito.